La Comisión Política de la Asamblea Legislativa inició las entrevistas de los candidatos a magistrados del Tribunal Supremo Electoral, iniciando con la terna propuesta por el FMLN. Este proceso de elección de funcionarios de segundo grado, según los analistas de Diálogo 21, no se realiza de forma correcta. Añaden que las ternas propuestas no cumplen con el requisito de no afiliación partidaria. Esta bancada nos queda debiendo en el tema de elección de funcionarios de segundo grado, especialmente en esta, pareciera que ya todo está decidido y que únicamente están realizando el muy procedimiento formal para aparentar que se está respetando el requisito constitucional del mecanismo de elección. Algún, como dicen, algún portal abierto van a encontrar dentro de la ley para querer imponer a ellos sus cartas en la elección del Tribunal Supremo Electoral. Yo no espero, en realidad no espero, estaré a la expectativa, pero no espero que en esta elección vayan incluidos algunas de las propuestas que presentaron FMLN y ARENA. En otro tema, los analistas se refirieron a la supuesta filtración de las contrataciones realizadas en la Asamblea Legislativa. Yo recuerdo hace años atrás criticaban y hasta institucionalizaron una frase del Familión del FMLN, pero hoy viendo este caso yo creo que estos no solamente metieron a la familia, metieron a la casta, la estirpe, hasta la cuna han metido aquí. La fábrica de empleos y el Familión ahora nada más tiene un nuevo color, evidentemente hace falta la voz oficial que ratifique que estas son las personas contratadas, porque como todos reservan, no sabemos quiénes son las contrataciones 2021 al 2023. Los panelistas dicen que es necesario que dentro del Congreso salvadoreño haya transparencia, ya que esto solo genera incertidumbre en la población por la falta de información que brindan los diputados con la asignación del presupuesto. Luis Mendoza, Telenoticias Megavisión.